Si usas mucho tu automóvil, puedes gastar menos gasolina. Manejar bien beneficia tu bolsillo. Existen algunas acciones que un usuario puede hacer para mejorar el rendimiento de gasolina al conducir. No andes con pies de plomo, mientras más aceleras más combustible desperdicias, por esta razón debes presionar suavemente el pedal del acelerador. Mantén estabilidad. Detenerte y avanzar rápidamente puede reducir la eficiencia de combustible, ya que los cambios repentinos de velocidad pueden aumentar tu consumo de combustible hasta 30% en la carretera. Menos carga, más eficiencia de combustible. La carga adicional reduce la eficiencia de combustible, por lo que es mejor viajar solo con lo que necesites. Menos aire acondicionado. Las temperaturas más altas hacen que los autos sean más eficientes en el uso de combustible. Un día caluroso ayuda a calentar el motor eficientemente y más rápido. Enciende el aire acondicionado, solo lo necesario.